Creo que Javier representa los valores que queremos desde Juntos por el Cambio, no solo para Capitán Sarmiento, sino para toda la provincia. Es una persona honesta, es una persona muy capaz, que sabe lo que hace, que tiene un plan para Capitán Sarmiento, que tiene un buen equipo y que además, sobre todo, le pone el cuerpo y el corazón a todo lo que hace. Y así trabajamos en Juntos por el Cambio y es así como creo que Capitán Sarmiento necesita que trabajemos.